Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo sobre rendimiento, en este caso de la 3080. Os repasamos un momentito los detalles. Tenemos un i5-8600K, 16 GB de memoria RAM, y el juego está instalado en un disco duro externo por USB, el que veis es el disco 2. La GPU en este caso, en vez de una 1070, es una 3080, que hemos dado el salto. Y la configuración gráfica son 2K, el límite aquí te limita el juego sí o sí a 30 o 60, está puesto a 60, y sincronía vertical desactivada para que tire todos los FPS que se puedan. Y la configuración general está puesta en Ultra, ¿de acuerdo? A ver qué tal vamos con todo eso, mantener cambios, sí, lo volví a dejar en 60. Y bueno, vamos a ir al primer capítulo, que es el que vimos la otra vez, con el del comienzo de la misión, sí, aquí. No guardar. Vale. Como en el otro vídeo vimos esta parte, pues vamos a probar la misma parte a ver si se ve mejor, se ve peor, cómo se ve. Vale. Vale. Esa caída de FPS se notó. Vaya, una foto de familia. Bueno, ahí tenemos los nombres de toda la familia. El pececito. La madre que le parió. No te me mueras. Sobrevive, chaval, sobrevive. El vídeo va a ser de unos 10 minutos, voy a intentar ir un poquito más a saco que en el otro vídeo. En principio no hay Ray Tracing ni nada por el estilo, pero aún así se ve muy percomunible. Así que encuentra al capitán. Vamos a encontrarle, creo que está de periódico. Uh, esa caída. Señor. Señor. Capitán Allen, me llamo Con. Soy el androico que quería a Ciberlite. Dispara todo lo que se muere. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero está dentro de borde. Y si se cae. Y ella también. ¿Sabes si ella se había comportado de un modo raro? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. Había sufrido recientemente algún shock emocional. Mira. Lo único que importa es salvar a la guía. Así que no te ocupas ya de ese puto atroce. O lo hago yo. Vale. Bueno. Cada segundo cuenta. Deduce lo que pasó. Salva al rehén a toda costa. Bueno. Se intentará. Vamos a ver. Examina a las víctimas. Y todo eso. El de policía. Vamos a analizarle. A los de emergencia. Uy. Creo que no le di el tiempo suficiente como para ir a leerlo. Solo un disparo. Vale. ¿Dónde están sus...? Aquí. Gente de cara. Anthony. Y... El tiro de gracia. Herida del 3.55. Vale. Ahí le dispararon. La rehén presenció el tiroteo. Mmm. Interesante saberlo. Y... Le dispararon. Mira qué bonito. Y el arma de la gente está ahí tirada. ¿Cuánto tiempo me queda? Cuatro minutos. Vale. Cojamos el arma. Bueno. Las decisiones. Se las entregamos a las autoridades. No las quedamos. Supone que no podemos quedárnoslas. Pero... Mmm. Vamos a cogerla. A toda costa, ¿no? Vamos a cogerla. ¡Eh! Dejado a disparar a leña. A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna forma de andar un poco más rápido? No. Una forma de cambiar la cámara y marearme. El otro muerto. Este parece ser el padre y familia. Ta, ta, ta. Felipción. Exactamente. A ver... Disparos. 355. El mismo arma. Que mato al policía. Mmm. Me falta algo. Pero no sé el qué. Ah, el del hombro. No me había dado cuenta. 355 también. Bueno, pues todos con el mismo arma. Veamos. Mmm. No suponía una amenaza para nadie. Directamente lo ejecutaron. Estaba sujetando algo. Le dispararon. Y lo que sujetaba voló y está allí. Perfecto. Vamos a ver qué hay. Mmm. Ideal es el grado expedido de una DLA de 7.00. Y libre la luna y dile a que ese es su compra. Y van a reemplazarlo. Muy bien. Ya sabemos uno de los motivos por los cuales lo podrían quitar. Y aquí teníamos... Si este arma es calibre 355... Tendremos ya... Aquí. La munición. Munición del 355. Perfecto. Y... ¡Hala! 17 balas. 17 balas. Contaría cuántas balas quedan, pero... Va seca. No me digas. Bueno. Pues ya sabemos de quién era el arma y qué utilizó el polonia. Vino desde aquí. Disparó al padre por la espalda. Y después cogió a la cría. La cría que estaba... Aquí. Tenía los auriculares puestos y todo. Ah, mira. ¿Sabes qué se querían? Muy bonito. Y aún así la tiene de rehen. Precioso. Bueno. Vamos allá. Y aquí están los auriculares que yo estaba diciendo. Y no, no oyó los disparos. ¿Qué pone ahí? Ah, vale. Bueno. Pues listo. Ya sabemos lo que pasó. ¡Bastióos! ¡Bastióos! ¡Bastióos, chavos! ¡Selto! No saldes. Tengo que... Pegarte dos tiros. ¿Por qué esperamos? No hay que cargarse de apoyo al barco. No tienes ningún disparo, claro. No te metas las cosas en la boca, cacho güerro. Bueno. Y hemos confirmado que el que sangra es el divergente. Que ya sabemos que lo habían disparado. Pero... Nunca viene mal ahí... Bueno. A ver si esta vez conseguimos un... Un resultado de ti. La primera en la frente. ¡Ah, ya encontré dónde está el reino! ¡No se acerquéis mal, sos alto! ¡No! ¡No, por favor, te lo riemos! Han pasado los 10 minutos, vamos a terminar esta escena. ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Daniel! ¿Cómo? Y me llamo Kono. ¿Cómo has arreglado? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Está destruyendo mis opciones de victoria. Fíjate despacio, eso sí. Hay una cosa que está... No sé yo. No sé yo. No sé yo. ¡No los toques! ¡Como los toques! ¡Te mato! No puedes matar. No estoy vivo. Una de las cosas curiosas de esto es que el juego se ve impresionantemente bien y igual, pero no está usando tantos recursos para la gráfica ¡Eso te sento muy mal! ¡Es lo que ha pasado, ¿verdad? Ella que era parte de la familia, es desimportado, pero solo era su juguete, algo que dirás cuando te cansas de ello Sé que Emma y tú estabais muy buenos, crees que te han traicionado, pero ella no ha hecho nada ¡Cállame mi tío! Creía que me querían Pero no era cierto Es igual que a los demás humanos ¡Ay no! Mira lo que has hecho Te diseñaron para servir a los humanos, no para matarlos ¿Para qué me han fabricado? ¿Para ser su esclavo? ¿Su juguete? ¡Solo quería sentirme querido! No está bajando ahí la probabilidad ¡Quería ser alguien para ellos! ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese incómodo que se vaya de aquí! Venga, vale, sí señor ¡Dese un paseo! ¡Ya está! ¡He hecho lo que querías! ¡Tú no quieres saltar al TARC! ¡Si no ya lo habrías hecho! ¡Ahora dame el alco! Y acabemos con esto de una vez ¡No te acerques más! ¡¿Cómo te acerques?! ¡Te juro que salto! Vale, vale, pues no me acerco No me muevo de aquí ¡Quiero que os falláis! ¿Para qué? Y un coche La soltaré cuando haya salido de la ciudad Pues no, no sé que no Aquí tenéis otro final distinto Misión cumplida Un poquito muerto, pero por lo demás bien Vale, vamos a parar ahí En principio, como os estaba diciendo El juego se ve igual de bien que antes Yo tendría que revisar un poquito los vídeos y demás Pero juraría que lo veo exactamente igual de bien que antes La gráfica ni siquiera se calienta O sea, normalmente suele estar a 70 grados Con juegos que piden bastante En este caso no Con lo cual está rondando los 50 y pico Ronda entre un 15 y un 25% de uso Con lo cual está muy pero que muy bien optimizado el juego Y se agradece No tiene ray tracing No podemos aprovechar muchísimas cosas que tiene la 3080 Pero el juego se disfruta estupendamente O sea que No sacamos más partido de él Pero se sigue viendo fenomenal Así que tampoco se puede pedir más Hay juegos, por ejemplo, que La Sin Creed Origins Te consume un 90% De la 3080 Y sin embargo el juego se sigue viendo con saltos Entonces, bueno Digamos que la optimización de Detroit Become Human Es mucho mejor Que la Sin Creed Origins Teniendo en cuenta de que Ninguno de los dos se nota mejor alguna Así que nada Vamos a dejar por aquí el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chau chau